Ayay Llevamos 4 horas en streaming A su madre Ahí está, mancheregrin ha invocado a todos los mancheros que ha podido Está escalando la montaña de mi kibasura para atacar mi fuerte Está intentando... Bueno, da igual lo que intenten, es todo tu... Ayuda Hay que reparar antes de que se pueda lanzar al cohete Coge todo lo que pueda llevar, ahí... Ahí sí, si ahí arriba hay fuerzas detrás de mancha será duro Incluso para alguien tan impresionante como tú Vamos a afrontar las consecuencias de nuestra... de nuestra olvidades No, 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 no... Está por todas partes, en los tejados, en los azoteos, echándote tras la estación de florear carril y seguro que hay más ¿En qué estás pensando? ¡Sale aquí y es tu trabajo irresponsable! ¿Cómo? ¿No he recuperado los dibujos animados de la mansión solitaria? Me decepcionas otra vez, enano No tengo nada que decirles en este momento, así que largo Misión fallida... ¡No sé! Lo lamento, Pit Olo Miki, he encontrado un compartimiento oculto en la máquina, parece tener otra función Si me traes tres chismas energéticas podemos averiguar para qué sirve Sé que estás ocupado salvando el páramo, así que no te preocupes si no puedes encontrar suficientes Yo veo que en el Emporium tienen algunas, así que si quieres conseguirlas rápido, puedes ir a comprarlas ¡Fantástico! Tenemos chismas energéticas suficientes para poner esto en marcha Mientras estaba examinando el cableado, he descubierto que esta cosa estaba conectada a la estación de bomberos por alguna razón Un toquecito aquí, un pequeño ajuste más Bueno, haga lo que haga, ya lo ha hecho, ve la estación de bomberos, echar un vistazo Por eso, chavos, estaba reconectando todas las chismas energéticas ¿Quieres entrar en el piso de Walt? No sé Miki, ¿sabes dónde estamos? Esto, lo siento, me falla la voz Misión cumplida, compartimiento secreto Contenido extra desbloqueado, Miki Oswald Vamos por cajones voladores Que están en el armario equivocado Era armario o era mueble No recuerdo el nombre de esa cosa Díganme, chavos, ¿están listos? Sí, capitán, estamos listos ¿Quién tiene que al mundo de los Toons salvar? Miki Maus ¿Quién controla el Wii Remote? ¿Quién está haciendo una parodia muy mala? Contenido extra desbloqueado, pozos de Oswald. Quiero checar algo antes. Ya completamos esa misión, así que sí. ¡No, no, no! ¡Qué pendeja! ¡Qué pendeja! ¡Qué pendeja! Ok. Chavos, aquí está un nivel que está chido. Cielos, este sí es trabajo de una persona muy dedicada. Sí, dedicada, eso es. Esto es una réplica miniatura del páramo. Bueno, en realidad no es una miniatura, es un poco. Por eso les digo que esta parte está muy chida. O sea, véanla, es hermoso. ¡Solo miren esto! ¿Cómo carajos hubo allí? Ok, ya encontré el como. Never mind. ¡Santas referencias! Exacto. ¡Santas referencias! ¿Qué pendeja si hizo algo esto? Ok, listo. ¡Oh, Dios mío! ¿Cómo se supone que llegaba? ¡Oh, Dios mío! ¡Arriba! ¡Oh, no! ¡No, qué hice! Me alegra que no te hayas rajado todavía. ¡Vamos, chicos! ¡Subamos juntos a la montaña! ¡Ja! Tú y tu nuevo mejor amigo no podéis viajar como yo. Y un director a la jarra. Pero me temo que vosotros tendréis que ser para duro. ¡Atengan la pantalla de proyección y yo te seguiré! ¡Sí! ¡Solamente deja consigo un poco de vida! Que probablemente consiga esto. Misión añadida. Misión añadida. Mancha negra. ¿Sabes lo que significa, verdad? Significa, listo para subir a la cima de la montaña. Significa, tiempo de boss fight. Solo tenemos que pasar esta peliculita. En lo que yo paso esto, vayan por botanas porque esto se va a poner bueno. Ok. Si lo estamos logrando, chavos. Si lo estamos logrando. ¡Y llegamos! ¿Lista para emprenderte a mancha negra? Claro que sí. Me preocupa por la cantidad de vida que tengo. Eso es mal, parece que necesita ayuda. No podemos permitir que mancha. Es mancha negra. ¡Mira qué grande es! No. No sé si tengo mis dudas, pero... Ey, con esperanza todo se puede. ¡Suscríbete! ¡Ok! ¡Sí se puede, chavos! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede, chavos! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede, chavos! ¡Sí se puede! ¡Sí lo podemos lograr! ¡Sí lo podemos lograr! ¡Suscríbete! 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 Ok, es hora de correr Ok, es hora de correr Ok, es hora de correr Oh, la verdad es que es bajo Ok, es hora de correr 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 Ok, es hora de correr